¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En el online? ¿Dol? ¿Dol tu pendejada? Claro, la verga Sin querer descubriste un truco Un glitch Ojalá que encuentres un glitch de dinero Filpa, filpa, filpa Wey, ya te grabemos, Kevin Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose, aquí en el online de GTA y pues como que descubrí un glitch así de repente empezando el video que aparecen todos los carros de la nada y empiezan a explotar y estoy aquí con Arturo, Jefferson y Erick así que saluden. ¿Qué ha pasado? ¡A la verga! ¡What the fuck! ¿Qué mierda es eso? ¡Ya está! ¡Ay! ¡Me atropella! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está explotando también! ¡La mierda! ¡Sí! Vean la sala de planificación ¡Wow! ¡No lo puedo creer! Ok, vamos a voltear, como lo que hice El juego me está corriendo a 60 fotogramas en el online, pero en el juego del normal me está yendo solo a 30, es lo raro Y ya veré eso, como lo cambia ¡What the fuck! ¿Qué es la moto? ¡Qué choc! ¿Cómo mierda? ¡Ya ve ahí, Satan! ¡Ve ahí, Satan! ¡Oh! ¡Que me encargo de quien no esté jodiendo! ¡What the fuck! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Los bomberos están corriendo todo! ¡Qué mierda! ¿Has entrado a un servidor de Apocalipsis Zombie? Me parece, es un servidor brutal, por Dios, pero este está hermoso, gracias por empezar con el primer video así. Este está rarísimo, ¿por qué? ¿Qué? La locación... ¡Oh! ¡Oh! ¡El camión! ¡Me voy contra el camión! ¿Dónde estás? No me han invitado a pinches negros, espérense, pero ahorita La ubicación del mapa es aquí exactamente como pueden ver En este punto, por si acaso ¿O qué fue eso? ¡Ah! Este juego está matado Se está matando a todos, hay que ir a todos en marcha trasela Sí, hoy ahí me casé este juego Yo no lo veo por ningún lado Sí, busquelo, busquelo No lo veo Y otra vez aquí Voy a poner press, voy a poner press en su cabeza Dale, dale No muera Ah, hay que llamar a Lester, ¿no? Ajá Ya, yo le pongo press y lo vamos a matar Ok, que empiece la cacería ¡Oh! ¡Oh! Me dieron 21 de dinero ¡Ah! ¡Harto dinero! ¡Te lo regaron en el suelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pinche carro! ¡No, no hay un camión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Ya lo dije ¡Está cerca! ¡Está en mi casa! ¡Está en mi casa! Te lo matamos, te ayudo Tengo no sé cuánto dinero Tendré el HUD de grabación 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 ¡Oh! Bueno, esto es un adelanto Más o menos lo que me ha pasado ¡Oh! ¡Ya empezaron! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Ah! ¡David! ¡Venga nuestra atención! ¡Ayuda! 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 Y supuestamente ¿Dónde está todo mi dinero que debería tener? No tengo Estoy en cero ¿Dónde está mi millón de dólares? ¿Dónde está mi millón de dólares? ¿Dónde? ¿Cuál clave de juego? ¿Dónde? La clave al principio cuando entraste al Launcher te decía Esta es la clave del juego No, es que a ti te ha salido de frente ¿Cómo ha sido para ti? A mí me ha dado de frente pero solo me ha dado 900 mil No me ha dado más ¿Y el millón de dólares? No sé, a mí solo me ha dado 900 mil Qué raro Oh oh, esto va a estar mal allá al fondo Parkour ahí Ya Satan, ¿ahora qué hago? No, es que extraño Que el mecánico me deje el auto Era más loco Sala de planificación, ya Estoy en la H Esplote, puto Ya, de ahí y me invitas Ya, ¿qué hago acá? Iniciarla y me invitas Iniciar golpe como líder Ya Y me invitas Ahí empezó por ti ¡Estás loco! Ok Y ya me persigue la poli Y solo disparé unos cuantos tiros Esto está Está hermoso Loco ¿Dificultad normal? ¿O difícil? Eh, normal Eh, ¿por qué no me invitas? Qué malo son Es que es que no solo de dos Sí, el primero fue de dos Sí, el primero fue de dos Ya, ahora dos Ah, ya De más caminos Voy a agregarte a Diraelus Sí, agrega a este Pero voy a ver si es que esto pasa también en otro lado No estoy seguro Ya, ya te invité a Satan Ya estoy entrando ya Ya Nada ¿Cómo puedo invitarlo? ¿Quién es Lion Force Gamer? Es él Yo, yo, yo Soy yo, Lion Force Presiona el inicio y entra al social club Luego ve a Social Ahí dice agregar amigos A ver, a ver Social Me echan la culpa a mí ¿Online? ¿Amigos? ¿Amigos? Social, agregar amigos ¿Jugar? Sí, dale a jugar Ya está XL9X ¿No eres MoFo? Adiraelus No, tú estás en otro club No me has invitado MoFo es P de ellos Ah, no me ha invitado Espérate Ayúdame ¿Cómo puedo agregarte? Es que no te entendí muy bien Entra a Inicio y Social ¿Inicio? Aprieta la tecla Inicio Tecla Inicio Tecla Inicio Del teclado ¿Cuál es esa? Home? Y gane experiencia No, Inicio Gane experiencia Librandome la poli por primera vez Ya, a ver No subí ¿Dónde es Amigos? A ver Social ¿Las opciones? No, Social Ahí dice Social Ah, Social Ya, ya Y ahí dice buscar jugadores Ya, buscar jugadores Ya, buscar jugadores Tu nombre era Adiraelus Adiraelus Adriaelus De labios pintaditos A ver, voy a... De labios pintaditos A ver, voy a... Es lo raro, ¿no? En el GTA V están con los labios pintados Pero yo le tuve que poner algo como que... Salía en maquillaje Y le puse... Ahí, le quite Le quite, ajá Le puse como un mate Si, yo también Agregame a mí, entonces Ya te acabo de mandar solicitud A ver Eso Justamente a donde me va a llegar Ahí está, solicitud de amistad recibida Ahí está Ya, vamos a pasar esta misión, Santa Buah Ya, ya está Chévere Primero vamos a ir al banco a... Chequear Luego vamos a robar el auto Y por último el banco Ya, ojalá que nadie estorbe Porque está lindo ¿Cómo has hecho para desactivar los labios pintados, eh? Eso que dijo, este... Da Vinci ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vamos a ir en este auto? Si Está teniendo pintados en esta basura No, esta es la primera parte de la misión Ya, te sigo, o sea... ¿Cómo decías que te hace? Mírala rápido Estoy suele Tienes que ir ahí a donde... ¿Esto es la vintage? A donde te cortas el cabello ahí Ahí, ahí te he quitado yo Ahí, ya Luego, luego Sí Es que me voy aquí Anderson se ha ido ¿Quién es Anderson? Anderson ¡Wow! Se ve demasiado genial Sí El señor Anderson Bueno, yo no sé qué miércoles voy a hacer ahora Así que... Bueno, yo lo voy a dejar a un momento hasta aquí Y ya vamos a ver si se puede entrar a la sesión de ellos Bueno, yo estoy aquí ahora en la ciudad viéndolo desde lejos Y bueno, se ve como ciudad, ¿no? Se ve como ciudad Exacto Y aquí estoy grabándolo ahí desde afuera Va a aterrizar en la autopista Dale Hasta ahora no puedo entrar al server que han creado acá mis compañeros Oye, aterricé en la autopista como un pro Bueno, entonces, pero agregame como amigo ¿Cómo te voy a invitar? Como miércoles agrego Me estoy diciendo hace rato Entra inicio, ya te he dicho ¿Cuál es inicio? ¿Dónde miércoles es inicio? Amigo, sale Encima de las flechitas hay una tecla que dice inicio Otra dice a suprimir Otra dice a suprimir Otra dice a suprimir Otra dice a suprimir La que dice inicio presiona ¿Cuál chucha dice a suprimir? No, es que yo estoy comando ¿Cuál es? No, 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 pero para entrar al sistema es como el Steam cuando abres el shift tab Lo mismo pero con inicio El celular triste que tengo, ¿qué es esto? No, no... No está peor que el de la vida real que tengo Ah, ¿qué es eso? Actividad rápida, correo electrónico, mensajes... Si no, si no me agregas. no te puedo invitar, petición Contactos Andrés Catlin, Lionforce, Lionforce Gamer Yo, yo soy ¡Llamar, a ver el ninguno! Ahí está Llamar ¡Oh mira tengo mi dinero! 9,9,9,9,9,9,9,9 y acabo de gastar 10 dólares por llamarlo ¡Ah esta pvc está en mi ámbito! Que ahora cobran por llamar Oye que raro, cobran por llamar Que pendejos Movistar de mierda Oye te estoy llamando Arturo y nada no contestas No no soy No soy Ok le han aumentado la opción de llamar Antes solo era mensaje Oye contestaste, ah ahí se colgó Si, si contesté y te colgué ¿Dónde estás? ¿Dónde está volando? Osea para que me cuelgas hace meses gastar ahí Todavía la llamada hijo de puche Oye te conté Oye tienes un millón y te Lloras por cinco dólares No pues que soy pobre pe Soy principiante Un millón de dólares, que es un dólar ¿Para llamar? Sí había creo Ah mensaje texto Si pe, ahora llamar Ahora llamada ¿Y si llamas cómo funciona? No sé pe Llamar, otras estoy llamando Mira ahora que hago tatán Otra vez me bajaron Te estoy llamando de nuevo la puta madre Dime, dime Todavía no me trae la llamada No cuelgues pe, no cuelgues Ahí está, ahí está Ya ¿Escuchas? Por el otro lado No, nada Dice conectando Espérate, tal vez se está recién recibiendo Porque ya no suena como que Vip, así cuando esperas Oh Lesiona el golpe, el Checa Se colgó Yo le he cortado Este hijo de pucha me hace pasar 20 dólares ahora 10 dólares te cobran por llamada y ni siquiera la contestan Oye Kevin ¿Cómo estás? No estás acá No estoy pues su servidor No sé cómo hacer esta cosa Entra a mi servidor Solamente ve a Ajustes Ve a online Oh fuck No, perdió la la Ajustes No hay online acá Hay facebook Uy me salvea Cuente facebook Golpe curuma Cuanto demora esa misión Ay no sé yo lo voy a cortar de nuevo Ya cuando entre de nuevo Ay wey Muy bien ya estamos aquí Estoy con Arturito Los demás no sé cómo miércoles los voy a encontrar Pero bueno estoy con él Primera persona Y vamos Cuando llegue el momento Cabra Sabes manejar ¿no? Tienes el diseño de conducir ¿no? Claro Pichacho A ver ¿Qué nivel eres Arturo? 62 nivel Aca se dice 62 62 Yo soy nivel pollito A ver Nivel bombao Hola mierda ¿Por qué sabes manejar? Pichy Estoy haciendo nivel niño rata Yo soy nivel niño rata De PC Que solo juega Minecraft Y que dice que GT es mejor ¡Ay la mierda! Uy 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 El mecánico lo arreglará Uy Uy Todavía yo sufro más los daños Porque cae justo del lado Donde yo estoy Ya se rompió hasta la ventana Aclarales que Yo soy Lion Force Quizás muchos no saben Pero recién estoy abriendo mi canal Así que Voy a tratar de subir Sí por supuesto Vamos a ver Vamos a estar subiendo Cada cierto tiempo En su canal de él Como en el mío Todo lo que sea Vídeos del GTA Y espero que les guste mucho Y ¿Qué hacemos en el grifo? Y que yo estoy con la salida O sea ¿Qué tal? O sea El mecánico Me indica ¿Ya está? ¿Esa es la misión? Nada más No ahorita vamos a hacer la misión Te voy a poner luces LED La verdadera misión Sí, estos son los preparativos Que chévere el carro Ah ya El blindado Sí, sí Ahora recién mi atención Es un supuesto Largo ¿Quién es este negro? La dice superada ¿No me puedo bajar? ¿No me puedo bajar? ¿No me puedo bajar? No, espérame No te vas a saltar del auto Ahí están luces Ahí están luces de neón ¿Dónde está acá? De neón De neón Ahora tengo que esperar A que llame Lester Y me invites Ya, vale, vale ¿Cómo? ¿Cambio de arma? ¿Cuál es el botón? ¿Para cambiar? No importa, vale la pena ¿No lo puedo golpear? Qué desgracia LOL Hijo de p*** Te salvaste Qué troll Tal vez aquí Ah, casi puedo Ahora p*** Ahora p*** Ni caso me hace What? No le hago nada ¿Dónde estás Kevin? Es que los balazos Le he metido por todo Y ahora sí Mira Kevin Está la tercera persona Mira las luces que le he puesto Oh, mira tú Está paja, loco ¿Neones? De color verde Verde en moco Verde Pinche carro verde en moco Que me tocas la bocina Me hago parkour encima de tu carro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me lo piso Le hago el bailecito acá ¿Qué bailecito acá? ¡Chato mierda! Oh f*** ¡Uy, f***! ¿De f***? V*** Ahora ve Ahora ve Ahora ve Primera persona ve No, 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 no... No voy a la mierda No voy a la mierda Qué atropeño, eh ¡Vamos! ¡Vamos! No seas abusivo, tú tienes 50.000 armas... ¡Oye! ¿Qué pasa? Ya están en golpe. Invita a golpe. Ya, vamos. ¿Y ahora cómo invitamos a los otros dos? Ellos tienen que venir. Estamos en misión. Que vengan, ¿por qué no se unen? ¿Por qué están? Ustedes. Ya ponemos de frente la misión. La misión es de dos. Pero no pueden poner una misión de cuatro. No se entiende. El robo S2. El siguiente robo recién es de cuatro. Ya ven, por eso. Terminen la misión, vean. Este golpe no hay, mira. ¡Madre de este boludo! Ya estás inventado, ya. ¿Cómo? ¿Cómo estabilizas un carro así? Es imposible. ¿Qué? Se destroza todo menos mi luz de Deneo. Como digo, es la primera vez que... ¡Holi, la poli! Y todavía me meten de cómplice a mí. ¡Madre! Ya se atracó el boludo de su carro. ¿Llegó? Ahora sí. Dios mío. ¿Estás en streaming? ¿Más? ¿Qué? ¿Estás en streaming? No, estamos grabando, boludo. ¿Qué streaming? Estás grabando. Estás fregando ahí. ¡Ah! 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 ¡Qué mierda! ¡Estamos en el... ¡Ah! ¡Ni siquiera... ¡Dios! ¿Cómo estamos? ¡Ah! ¡Qué mierda pasó! ¡Ah! ¿Qué? ¡Me salí volando! ¡Me salí volando! ¡Ya salía del auto! ¡Y yo ni siquiera apreté nada! ¡Ven acá a recogerme! ¡Hasta madre! ¡Qué mierda! ¡Oye! ¡No puedo subir! ¿Dónde estás? ¡Hala! ¡Hala! ¡Oye! ¡Déjame subir! ¡No arranques! ¡Espera! ¡Y ahora sí! ¡Hala Poli! ¡Este boludo! ¡No puedes ir por la pista! ¡Capaz hasta ahí! ¡Por el agua ese! ¿Qué es ese mensajito que salió a la derecha? ¡Lemi45505! ¡Todos TF! Parece que está escribiendo a todos. Sí, se puede escribir así. A ver, ¿cómo se escribe? ¿La letra T tal vez? ¡Ah, ahí está! ¡Ah, sí con la T! ¡Pero dice equipo! ¡WTF! ¡Todos ahí dice! ¡WTF! Sí, pero yo no sé cómo ponerle todos. ¡Aprieta T y escribe! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oye, sí! ¡T de texto! ¡T de texto! ¡R de radio! ¡T de texto! ¡Vamos a hacer R de radio! ¡Ah, no! ¡Cambia la vista! ¡Ok! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar nuestro departamento en Eclipse Towers! ¡Vamos a cambiar nuestro departamento en Eclipse Towers! ¡1,2,2 y un 50-50P! ¡Jajaja! ¡Ehh! ¡Ya dice listo! ¡No se puede tomar selfies dentro del auto! ¡Apú! ¡No se puede! Por eso es donde te dice taladrador y cambiate por conductorio. A mí me cambias por taladrador. esta la tienda de ropa no estoy esperando hasta que maneje este negro mejor dame tu carro espérate es que esta atrasando a la ruta esta esta atrasando a la ruta para eso traza la ruta para irse por tierra que gracia esta medio alaje el server porque despues de dos segundos o un segundo y medio capaz es por lo que estas conmigo se alajean ah pues tiene que sincronizar a ambas cuentas con la con la calidad wow mira el piso como se ve loco parece real el piso de pastico ya donde dice teladrador yo creo que el teladrador es más irreal que el teladrador no es que kevit es teladrador en el play 3 parece una textura asi de esa que estiras de un megapixel y lasas asi gigantes de horrible ahora si se ve bueno por lo que vamos rapidito lo voy a cortar y cuando lleguemos ya vehiculo muy bien me dio su auto pinche y arturito ahora yo estoy manejando y vamos a ver como manejo que carro es que carro es no se un carro verde no se ese me metio en carro chingado eso fue culpa de el yo no hice nada yo estaba manejando bonito y 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 ayou uuigh a suspended chingado otro pobre negrito saga la línea cool ay yo no se que esta haciendo la verdad ja 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 ok ya estamos Ya me pusieron una estrella por manejar como Arturo Dice que si llegas a los 5 gana 5 millones A su madre Exacto Ni que fue un imbécil, yo jugaba a GTA San Andreas De todos los GTAs Es que el freno de mano no esta bien O tal vez es la habilidad No el mio es R1 Ah si? Si No pero ese mando no, usa el otro Por eso no se como cambiar No se como cambiar y con X no se como que medio se esconde Medio raro Ya ahora Eric escuchame Dime Dime Ya cuando lleguemos al banco Tu opción es apuntar a la gente Pero sin que se acupe ni matarlos Ni meterlas a quien te mienta a parar Solo apuntos Muy bien, solo apuntos Vamos a ver que hay de nuevo Porque tengo un montón de cosas Para no fallar no debo matar a nadie A tope, que llegue de la mitad un poco mas Ya soy en la ropa Ya voy, ya voy, voy a entrar a la tienda Mujer? Pura ropa en mujer? Eric Dime No tu busca nomas y hay todo A ver las zapatillas Para parkour Que no llegan Pobre Que que quieren? Un toque deja que sigan las instrucciones de satanás Un touch Yo no se porque tengo esta ropa Será cosa de dos minutos Si no? Ya Te decia Oye entonces ya me acertaste la solicitud de anita Como? Como? Ya te he dicho Presiona el boton inicio Home Eso que esta en teclado Y te va a abrir el El social clave para que me acertes A ver GTA Vamos a ponerla Esta es como Parkour Hermofocus Ya esta Listo Muy bien Listo Ya son las 10 Ah si? Que rapido Conchas mas No parecia No parecia Hemos estado desde las 6 Que supuestamente iba a salir el juego Y hemos jugado desde las 8 Porque pucha que desgracia Con los servers Bueno yo soy aquí Ya estoy con mi ropa cambiada Soy un Power Ranger Y Bueno ¿Donde están todos? Estoy solo Mg Vamos a ver lo que me dijiste ¿Donde es? ¿Cuál es Home? Acá en el teclado Eso que dices No voy a... Inicio Está encima de las flechas Inicio Ah ¿Esto? Inicio? Ya Si Ya lo encontré Ahí está aquí Espero que esté grabando esto Oye no manches Creo que ya se me bloqueo la NAD Otra vez Social ¿Otra vez? Solicitudes de amigo Adir a ellos Aceptado Vamos a hacer los gráficos Oye Erick Tú también invítame pues Ah si amigos conectados Aprende inicio Aprende inicio Dice Si 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 Es que me sentí del juego Para modificar los gráficos San Andreas 69 ¿Ese es? No eres mofo Tres miembros Muy bien Invítate a la crew Invítalo dice a Diraelus Listo muy bien WTF Oye Que mierda Has cambiado de crew Durante la sesión Y de repente exploté Exploté por cambiarme la crew Que desgracia Oye Eres un abusivo No pinche Oye que No me digas que tengo que cambiarme de traje ahora Ah no Puedo elegir otro personaje ¿Hasta cuantos personajes puedo crear? No se Yo solo juego con uno Pues acá dice que puedo empezar a preditar otro personaje Pero con ese el mio no mamá Si puedes tener otro personaje Pero no importa eso Bueno con el mio no mamá Si porque mas Todavía no resta Voy O no puedo entrar a la sesión en esto Me dice que no esta Estoy uniéndome no se que Oye a mi también me salió unir Es que dice uniéndose a no se que Es que me esta tapando el HUD Eso de grabación Ah GTA Online dice Recién me estoy uniendo dice GTA Online Use un F6 para que te lo esconda el HUD La grabación Oh No sabia O F7 para cambiar los lugares Si con F7 es lo que sea para cambiarlo Pero me tapaba siempre en todas las escas F6 lo esconde No sabia pey Todavía que yo uso cada rato Porque doy pey pey Tienes que leer los ajustes pey Oye pey pey Soy pobre pey Soy ciego Soy pobre No lees los ajustes No sabe leer No sabe leer ajustes No me digan mañana no Oye que lo haces porque Pues si Pero Anda puta madre Es un F6 Es un F6 Bueno ya estoy en el mismo sitio donde estaba Oye ya fue mi red creo Otra vez Que no puedes entrar? Oye que? Oye que? Oye que? Oye el de cuando se puede cantar en la ducha? Siempre No sé 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 Papitas Uy papitas Uy papitas Bueno aquí estoy de nuevo Ya en tercera persona y como que no sé que pasó acá No sé que pasó acá Yo maté a estas personas Y no sé que pasó acá Hacer parkour en tercera persona Rico 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 No es igual raro el pinche triste eso Es lo que yo te decía ves? El nivel de parkour de este pajero no ves? Si le falta mucho sube y baja y no pasa los objetos que me voy a decir Mi rojo es el sumado fuerte Como debe ser Salta pe mio con el pasto Travise el pasto No si Me meto speed ahí Pau Se necesita la hierba Con el agüita Con el agüita Rola el agua con chas Un nuevo rol acá Rola mio bro Esto es nuevo Que hay? Puedes ponerle pelo en pecho a tu personaje Que pendejada Eso el mío ya tiene automáticamente creo El mío no tiene pelo en pecho El mío no tiene pelo en pecho Es que pendejada Tiene así rojito Esto está bien pendejo Acabo de encontrar un pelo en pecho que parece un brasier Que pendejada Puta mal Con los labios rojos Así de por los tubos has visto? Esa fluidez con los tubos ¿Se puede subir por eso? Ah no Hola señor constructor Se llama Bubble Constructor Motherfucker Toma bitch Subo de tuve la manda madre Oye como que dinero 504 Y mi dinero? No me van a invitar a la cría Oye mi dinero? Te puedo confiarme Oye que fue? Donde esta mi millón? Fp ¿Como que fue que? Ah chistoso no Ya estan todos en la misma sesión Si ¿Como veo mi dinero? Ah donde esta? Banco Arriba Tienes un dinero que vas ganando Y el dinero que tienes digamos de banco Hay dos Y lo mejor es que guardes todo en el banco Porque si te mueres pierdes lo que tienes en la botella Entra a internet desde tu celular Y busca el que dice dinero y servicios Haces eso ahorita A ver Internet Muy bien Su madre suele como una computadora esto Y servicios Y servicios Ahora Masebank Masebank Ya La en la principal Esa mierda Esa mierda La en la principal Me la suda Ingreso? Si ingreso Y ahora ingresa el dinero Puedes escoger el monto O mejor metelo todo Claro ¿Quieres ingresar todo tu pinche dinero que son 504 dolares? La recepción realizada Pinche plata esta guardada Pobre soy wey El masher Ya esta Ya esta Hay alguien ahi que esta por la izquierda Voy a ver quien es No mames Yo no puedo entrar online Sigue cargando No mames El nat ¿Ah? El nat El nat Ay que chevere tu carro Ahí esta Ya entre No 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 Hijo de eso Y ahí los matonectos de puta madre Bienvenido Bienvenido Es la bienvenida El bautizo El bautizo El bautiza ¿Donde esta? Bautiza Ahí donde estas No esta Es un bautizo Has sido bautizado Ha sido bautizado Pasas Ahora si El saludo como debe ser Ahora esta Fluidito Ahora pe puto Ahora pe Ahora pe Ya 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 Ojo por ojo Diente por diente Que ya te jodiste Ya te jodiste Ya tengo balas ya Tres balas me ha gastado todas mis tres balas Ahí en tu pinche cara Necto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uno va a saludarte bonito Hay que saludarte bonito, es chistoso, me has matado en la primera Me he bajado para saludarte No, no, no Ven acá, ven acá, ven acá a saludarte Me pedí, sigue me pedí, tú tienes el mejor carro Te quiero saludar, ven acá Ven, ven, ven Ay, perdón señor motociclista, no lo vi por ver hacia atrás Oh, shit, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Oh, shit, oh, shit Ese manejo profesional, ¿qué pasa? La madre, siempre que digo eso me choco Me choco siempre Me choco siempre Ven, 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 ven Oh, shit, ven acá Oh, shit, ven acá Oh, shit, ven acá Oh, shit, ¿dónde estoy? Oh, shit, ¿dónde estoy? Oh, shit, ¿dónde estoy? Oh, por Dios Oh, shit Estoy acá abajo Biches Ah, ven acá me quedo, eh, muchas gracias A ti viene a saludar, eh, bebe Ese es Arturo, ¿no? Sí Ah, no me mate eso Ya me has notado con escopeta todavía ¿Dónde están ellos? Vamos a saludarlos, Arturo Ya estoy acá Oh, qué bonitos neones ¿Y cómo saludo yo, be? Qué aprieto ¿Dónde están estos pajeros? Las dos rueditas ¿Qué? ¿Cuáles rueditas? Eh, las palancas, bueno Me agacho Me agacho Me agacho y volteo Dos de ellos Ahí están Vamos Pues no, no tengo nada Con select Pues cambia de eso Cambia la cámara Más lejos, más lejos Y primera persona Con esta Oye, Erick La X ya no funciona, ¿no? Como freno de mano Ya no tengo balas, pues Modificalo en las configuraciones de control No me dispares No Déjame manejar tu carro, pe Esto es nuevo Tu archienemigo supremo DVD Está en esta sesión ¡Lol! Así es, eh Ah Porche ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Nope, no! ¡Oye! ¡Déjame subir! Eh, no dejaste bien ¡Metele! ¡Metele! ¡Hola, pinches! ¡Ataque a banda, muchachos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ataque a banda, ataque a banda! ¡Muele a lo m數! ¡No! ¡Muele a la mierda! ¡Muele a la mierda! ENggitose, sube a mi carro ¡Es blindado! No te van haciendo nada No, sube a la mierda! ¡Muele a mi carro! Mi carro es blindado ¡No se va haciendo nada! ¡Súbrete en el auto, súbrete en el auto! ¡Sube, sube, sube! ¿Dónde estás? ¡Sube, sube, picas, sube! ¡Ya! Acá no te van a hacer daño porque estás blindado a mi lado. ¿Y tu otra puerta que...? Es en mi lado. Es puerta invisible. ¡Oye, Cleo! ¿Me dejas a mí justo con la puerta? ¡No te hace nada! ¡No te hace nada! ¿No puedo agarrar sus armas? ¿Sí? ¡Estás a morir! ¡Ponga el lote de snacks! ¡Eso te recupera la vida! ¡Muere, piches! ¡Ah! ¡Eco! Voy a matar a este negro que está por acá. ¡Muerto! ¿Dónde miras? ¿A dónde miras? ¡Acá estoy! Nada más tengo esto. ¿Y el arma que tenía hace un rato esto era lo mismo? ¡Uy, superada! ¡Superada! ¡Ya subete! Bueno, que sea mateo a uno. Bajas totales a uno. ¿A bocajarro? ¿Qué significa eso? Bajas totales siete. ¡Nivel dos! ¡Ah, no lo puedo creer! ¿Qué queremos hacer? ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde están las armas? ¡Quiero armas! ¡Quiero armas! ¡Quiero armas! ¡Quiero armas! ¡Quiero armas! ¡Quiero armas! ¡L-1! ¡Quiero armas! ¡No boludo! ¡Las armas están tiradas! ¡Ah, ya están todos ya! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Está en casa! ¡Aaah! 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 Oye, ¿qué crees que no duele? ¡Piñeshit! ¿Quién ha recogido? ¡Piñeshit! ¡Ya, yo voy contigo! ¡Piñeshit! ¡Ya, yo voy contigo! ¡Ya, ya recogí el botín! ¡Piñeshit! ¡Ah, le voy a ver si es ahí! ¿Dónde estás? ¡Ya! 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 ¡Ya, yo voy contigo! ¡Piñeshit! ¡Esperame! ¡Ahí estoy! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡No importa! Aunque sea no morir es tan fácil como estos Nights! ¡Oh! ¡Tiene una escopeta! ¡Oh! ¡Tiene una escopeta! ¡Qué paja jugar con Nights! ¡Con Nights! ¡Todos somos amigos! ¡Es chévere! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Yi! ¡Ahora sí! ¡Estamos todos juntos! ¡Por fin! ¡Renviendo la banda de... ¡La banda del...! ¡Quieren ir a joder! ¡Pero evitame la crew! ¡Nadie me invita hasta ahora! ¡A verdad! ¡La crew! ¡La banda de chocolate! ¡Para invitarte! Para invitarte creo que debes entrar hacia el club de la página web Ahí mismo en el de inicio ¡Ah sí! ¡A ver, espérame entonces! ¡Esperame! Ya, 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 vale, vale. ¡Uh, uh! ¡Eso es Satana! ¡Satana, espérame! No voy a bajar las llantas. Espera, para que todos digan, no, mis llantas son antibalas, ¿y paralel? A ver, a ver, a ver, espera. Tú, 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 bazooka. A ver si es antibalas. A ver si es antibalas. Espera, espera, estoy retrocediendo en tu moto. Hasta la vista, baby. ¡Ah! ¡Oops! No, no es antibalas. No, no es antibalas. No, no fuera por mi carro, baby. Bueno, chao. Ya, no te vuelvo a detonar, así. No fuera seis mil por mi carro, baby. ¿Seis mil? Te regalo después por el banco. ¿Dónde está mi mecánico? ¿Quién tiene voz de... ...bocina de camión? ¡Es de camión! ¡Sapi! Adiraelus. Adiraelus. Vea Social Club. Vea Social Club y únete a mí. Únete a la crew. Espérate, espérate. ¿Dónde está Arturo? ¿Qué fue? ¿Estaba justo acá? Se está fapeando en su auto, vámonos. Vámonos, vámonos. Maneja bonito, pendeja. Nunca sabes manejar. Ya, pues síganos. Ya. Sácame de ahí. Sácame de ahí. Viene el tombo. Eh. La tómbola, la tómbola. La tómbola. La tómbola. ¿Qué número eliges? ¡Ay! Estos boludos no saben manejar. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué chevopero de mierda! Ya yo manejo. Ay, perdón, perdón. Me equivoqué. Me equivoqué. ¿Dónde estás? ¿Quién va conmigo al toque o a cabo? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, boludo! ¡Vamos! ¿Cuántas estrellas tienes tú, David? Dos, dos, dos. Ahí estamos igual. Ya. Vamos a escapar a mi estita. Bueno, por la montañita. Mi moto está modificada, así que no hay problema. Sube, sube con tu cabra montañera. O con tu cabro montañero, ¿cómo es? Cabro. 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 Y con tu bocina de... De bocina de... 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 De camionero, ¿eh? Ah, estoy nomás. Ahí ya perdimos a la poli hace rato, ya. No, vienen por acá también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con 4x4? Sí. ¡Ah, shut up! ¡Oye! ¡Qué buenito! Con style hay que escapar. Y hasta ahora sí. Valieron cargos. Mira, mira la ciudad, oye, qué hermoso. Voy a tomarle una fotito, ve. Dale un selfie, por favor. Con la cámara, con la cámara. ¿Cómo se hace selfie acá? A ver, espérate. Entra a la cámara, por favor. Claro, sí, pero... Eh... Cuadrícula, salir, modo auto... Autorretrato. Autorretrato. Ah, ya. Ahí está. Con R. Ok. Sí. A ver, nada. Hasta que estoy hecho shit, oye. Pero ya. Uy, pero... Nada más hasta ahí, no, pe. Espérate. Oh, da la vuelta, pe. Ah, espérate, pe. Oh, bajen a la pista, a ver. Que salgas en mi foto, en mi foto. Espérate, que... ¿Cómo mire? Te traspasé el brazo. Estoy ojitos lindos, a ver. Ojitos lindos. Motherfuckers. Ahí está. Oh, bajen a la pista, pe. No, tú subes, oye. Estoy sacando fotos. Espérate, píjate a mí ya. Mi carro no tiene control. Pal face, pal face. ¿Dónde estás? Sácate el casco, ahí te he hecho shit ahí. Ahí está. Pal face, pal face. ¿Cómo es esta wea? Uy, uy. Me estoy traspasando. ¿Ya tomaste? No, pero como miércoles se toma. Ahí está, con X. Jiji. Zappy. Zappy. ¿Y cómo cambio mi celular? Porque este celular te he hecho merga. Oigan, oigan. Ya, vamos. Oigan. ¿Qué? Cuando ven a las ciudades de la montaña, se ve clarito. O sea, la luz, ¿no? Más luz. Pero si ven al otro lado, se ve todo oscuro. Ya se pone todo oscuro, ¿no? El lado todo. Sí. Iluminación, esa hueá. Cruceso. No me han invitado a la crew. Sigo esperando. Si, hay que alguien invite. Ya, espérame. Es que no sé cómo se hace desde acá. No sabe invitar a la crew. Tú búscala, búscala con el doble San Andrés 69. Entra. Aprente a estar. Aprente a estar. Ve a amigos. Ahí dice. Búscame entre tus amigos. Ahí dice invitar a la crew. Ah, ya. Quiero comprarme una bici, Per. Para hacer downfield. Ya, Per. Ya, Per. Uy. Hay que hacer los mapas de parkour y todas esas cosas que se van a venir al canal, Per. Claro. Así que, por si acaso, yo estoy grabando desde hace rato. Así que, bueno. Demuestren lo que saben. Se ha grabado tu muerte. Señor, déjame en la esquina, Per. Tu muerte. Sí, creo que sí. No sé. Baja esquina, baja esquina, baja esquina. Baja esquina, baja esquina. Baja esquina, baja esquina. Gracias, gracias. De nada. No te vayas. No te vayas, boludo. De ahí no me... Ahí están los otros. ¿Por qué? Oh, qué quiero. No te quiero. Me ha salido... He cambiado de crew y me están cambiando a otro jugador. Bueno, tengo que seleccionar. No, por favor. Oye, ese pinche que me ha bajado. ¿Qué? 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 Arturo te mata de un... ¿Cómo que pasa? ¿Esa es traición? ¿Esa es traición? ¿Esa es traición? Deberí el carro de Arturo a ver si tú. ¡Oh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Oh! Todavía se siguen pisando. Abusivos de mierda. No sean pinches pendejos. Hasta que se pasan de verde. Cabrones. Cabrones. Me atropella y pinche satanás. ¿Dónde está satanás? Entrando. Entrando al server. Entonces no eras tú. No, este... ¿Sabes qué le falta a GTA Online? ¿Qué le falta? ¿Qué? La opción de operarse como en el Saint Rob. ¿Cómo? En el Saint Rob había de... Ah, de cirugía plástica. Donde cambiabas el aspecto de tu personaje. Mmm... Eso le hace falta. Sí, bueno. Acá estoy. ¿Pero dónde está Erick? Acá. Solo que quiero ir a la peluquería. A ver si me puedo poner el pelo negro. O si me voy a Super Saiyajin. Allá. Ja, ja, ja. Da Mario. Vamos. Se me agota el qué. Se me agota el qué. Eh, ¿por qué me compro mis autos? Todo en mi casa. Yo quiero pedir tenerte esas cosas. Ah, ya, ya, ya. Te vamos a guiar. Por eso, pues, ya. Primero casa. ¿Cómo voy? ¿Qué hago? Ya, a ver. Hay casas de todos. Primero, ¿qué casa quieres? Uy, esa casa pues que tienen todos. La más cara, güey. Porque cuando tengo un millón. Ya. Tranquilo, güey. No alcanzo. Ya, después, güey. Cómprate una de 400.000. Entra internet desde tu celular ahorita. Ya, mientras están ahí en persecución. Entra internet. Sí. Eh, ¿qué pongo? Comida de vida, nada. Entretenimiento. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue? Es que están disparando mucho. Y bombas y... ¡Ah! ¿Tengo que escapar de qué? No, dejen entrar a internet, güey. O sea, que yo estoy allí. Entra en internet. ¿Qué es esto? Sitio book del minuto. www.rightthouslauter7.com Puta madre, me persiguen a mí. ¿Qué? Ok. ¿Cómo compro mi casita? Ok. Ya, internet primero. ¿Ya entraste a internet? Sí, ya estuve. Y ahí dice este... Ah, déjame comprar dinero y servicios. No. O sea, te desean viajes y transporte. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Digo que o sea... Que o sea... Solo sale a la página que... iFind.info y tal. ¿Qué mierda les está pasando? ¿Qué? A la derecha es cinematográfica. Ahí está. Chévere. Oye. Este boludo no sabe manejar ni aunque le pague. No, no, no. Está salido en el streamer ahorita. ¿Dónde era para ver las casas, Satan? Eh... Tenías que entrar a la página de las casas. ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? La poli, la poli, nos mira con el helicóptero. Por favor. Está mal. Yo te estoy con la poli en la cabeza. Está mal. Y el éter de mierda que joder. No puedes entrar a internet a buscar dinero. Es que... Llévalo de frente aquí. Oh, qué chévere. Claro. No lo puedo hacer. Pero es que no está en mi carro. Está con Arturo. Arturo, llévalo al edificio. Oh, qué chévere esto. ¿Quieren que me cargue a la policía o...? ¿Qué quieres? Los cobro. WTF. Tienen un helicóptero encima. Oh. Qué boludo. ¿Qué quieres? ¿Que rompamos? Este es el pan de verdad. Que guión. Qué guión, cojo. ¡No se pierda! 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 ¿Qué estás filmando tú? ¿Hola, qué haces? Estoy filmando con cinematográfica que van a ver ahí. Oh, qué chévere ese billboard. Este es el juego, muchas gracias. Sí. Sí. Sinceramente, aunque hayamos causado por un problema al principio del servidor y tal Sinceramente hemos sufrido, pero vale la pena Está muy pro Y así empieza señores y señores, esto lo que es GTA con amigos Ya saben, se vienen muchos videos de estos, pero... Se vienen más troleos Como siempre me van a matar a mi porque ya soy no Esos negros Cuidado el poli boludo Iniciamos a Nekhoze para comenzar a hacer algunas misiones para que lo vea, para que lo roba y tal Si, pero si, pero ya Me está aburriéndome aquí yo Primero que compre su casa, sus carnes, armas y ya Si, pero quiero ser ahí, comprando con Nekhoze primero Oye, es negro Por el amor de ¿Dónde es miércoles? ¿Es tu caso del otro lado del planeta? ¿Está en Liberty City? ¿Qué mierda? Y cuando Nekhoze comience a comprar va a aparecer un mensajito y una canción diciendo Bienvenidos a Comprando con Nekhoze ¿Cómo que ya te tienes que ir? ¿Qué? ¿Me dejas un carro? No, ya, nos vemos ¡Dime! ¡Dime! ¿Cómo que...? ¿Me dejas hoy? Todavía no tengo tres estrellas y ni siquiera... Ya, ¿a dónde es tu casa? ¿Es esto? No, ¿dónde está acá en la avenida? Me deja en la avenida este boludo y dice que ya se va Ya estoy detrás tuyo, ya volvía No, 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 no me maté yo no he hecho nada ¿Por qué? ¿Por qué? No Ya voy por ti, voy por ti Se grita Laura, no Se grita Laura, no puede ser señor Laura No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, ¿a dónde estás? Vengo acá Leon ForceGamer se ha desconectado y bueno yo lo voy a dejar hasta aquí, sé que esto va a ser una intro no mancha que va a ser para más para intro este vídeo así que espero que les haya gustado este gameplay de GTA 5 online y nos vemos en un próximo video amigos ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Chau! probablemente. Gracias.